Salto y fue sin preguntar Yo te besé un hechizo Fue amor, como pudo acabar No me dejes eso, no me dejes Yo siempre te amo 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 Aquí en el lago En el pincón Me duele tanto el corazón Nada muro en mi peligro Soy Lo único que hiciste tú Me voy a destruir Me pasó Me voy a destruir Yo soy lo más alto El cielo Y yo no me dejes eso No me dejes eso Lo único que hago Yo solo No me dejes eso 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 Yo siempre te amaré No me dejes eso 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 ¡Ai, rey! ¡Me arrube, bolita! ¡Se confunde y a bailar! ¡Cafando que la tonita que pone al mundo a besar! ¡Báilete aquí, lába, báilete abajo! ¡Qué bueno será la lucha! ¡Cuando repite el tambor! ¡Qué bueno será la lucha! ¡Qué bien es que escucho la voz! ¡Qué bueno será la lucha! ¡Marcarlo bien tu pasito! ¡Qué bueno será la lucha! ¡Muchas gracias grupo! Malecón, director Mauro Orofino, de la ciudad de Mar del Tudaca. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos ahora.